Hola, ¿cómo están niños y niñas? Les saluda el profesor Luis Palacio del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Siempre un gusto compartir con ustedes contenido muy importante del primer ciclo de educación básica en tercer grado, área, matemática, unidad 13, peso, lección 2, pecemos. El contenido para el día de hoy es diferentes tipos de balanzas. Objetivo, conocer diversos tipos de balanza y su uso. Esto lo encontramos en la páginas 128 y 129 del libro de trabajo de los estudiantes y en la páginas 164 y 165 de la guía de maestros y maestras. Iniciamos niños y niñas. Vamos a observar los siguientes dibujos y contestar las preguntas. Tenemos 9 dibujos. Obsérvenlos muy bien. ¿Cómo se llaman estos dibujos? Muy bien, se llaman balanzas. ¿Para qué sirven? Correcto, sirven para pesar. ¿Dónde han visto cada una de las balanzas que están en la imagen? Muy bien, las han visto en pulperías, en tiendas, en mercados, en supermercados, en muchos lugares comerciales. Vamos a identificar las balanzas que ustedes conocen. Muy bien, hemos utilizado en clases anteriores estas balanzas, hemos utilizado estas, en fin, muchas balanzas. Es importante entonces que recordemos lo siguiente. Hay diferentes tipos de balanzas. Las balanzas nos sirven para medir el peso. Muy bien. Ahora bien, niños y niñas, hay algunas de estas balanzas que no las hemos visto con tanta frecuencia. ¿Cómo se llaman las balanzas B, C y G? ¿Saben cómo se llaman? Muy bien, estas se llaman básculas. ¿Qué objetos se pueden medir en las básculas? Muy bien, se pueden medir objetos grandes. Por lo tanto, podemos decir que las básculas son un tipo de balanza y no sirven para pesar objetos grandes. Cuando tengamos la oportunidad de salir con normalidad de nuestras casas y acompañemos a papá y a mamá a realizar algunas compras, podemos encontrar en algunos lugares diferentes tipos de básculas. Estemos muy atentos y atentas. Bueno, niñas y niños, ahora vamos a jugar con Quique. ¿Quieren jugar con Quique? Muy bien. Entonces, vamos a experimentar la adición y la conservación del peso. ¿Estamos listos y listas? Arranquemos. Agregando y quitando cosas. Observemos muy bien a Quique qué está haciendo. Muy bien. Quique está sobre una báscula. En la imagen de la izquierda está sin ningún tipo de objeto. Y en la derecha él está agregando una maleta. ¿Qué creen ustedes que sucede entonces? Muy bien. Si se agrega un equipaje, como en el caso de la imagen de la derecha, el peso aumenta. Si se quita un equipaje, entonces el peso disminuye. Ahora veamos. En diferente posición. Veamos qué está haciendo Quique. Miren, Quique está sobre la báscula. Levanta un pie. Se agacha. Puede realizar diferentes movimientos sobre la báscula. ¿Qué sucede en este caso? Muy bien. Aunque la posición del cuerpo sea diferente, el peso siempre se conserva. Recordemos muy bien estos dos conceptos. Vamos a finalizar el contenido de hoy jugando. ¿Les parece? Mueve. Intentémoslo. Prestemos mucha atención a la imagen. ¿Quién ganó en la pesca? Cuatro personas participaron en un concurso de pesca. ¿Quiénes son esas cuatro personas? María, Pedro, José y Ana. Gana el que pescó los peces, cuyo total pesa más. Si cada uno pescó dos peces, ¿quién es el ganador? ¿Me ayudan a encontrarlo o encontrarla? Muy bien. Arranquemos. Empecemos entonces con la participante uno, que es María. María tiene una caña de pescar con hilos color azul, color verde. El primer pez tiene un peso de un kilogramo setecientos gramos. Y el segundo pez, un kilogramo. Si sumamos un kilogramo más un kilogramo setecientos gramos, el total de los dos peces que pescó María es de dos kilogramos setecientos gramos. Muy bien. Veamos ahora a Pedro. Aquí tenemos a Pedrito. Creo que Pedro tiene sueño. Miren. Tiene una caña de pescar con hilos color azul celeste. El primer pez pesa dos kilogramos. Busquemos el segundo. Muy bien. El segundo pesa ochocientos gramos. Si sumamos dos kilogramos más ochocientos gramos, en total los peces que pescó Pedro tienen un peso de dos kilogramos ochocientos gramos. Ahora vamos con José. José tiene una caña de pescar con hilos color rosado. El primer pez que pesca José tiene un peso de un kilogramo doscientos gramos. Y el otro pez mil cuatrocientos gramos. Aquí un kilogramo cuatrocientos gramos más un kilogramo doscientos gramos. El total del peso de los dos peces sería dos kilogramos seiscientos gramos. Muy bien. Ahora veamos a Ana, la última participante que está muy sonriente. Veamos. Ana, el primer pez pesa dos kilogramos trescientos gramos. Qué grande ese pez. Y el siguiente pez que pesca Ana entonces es este, que tiene un peso de seiscientos gramos. Si sumamos seiscientos gramos más dos kilogramos trescientos gramos, el total de los peces que pescó Ana es de dos kilogramos novecientos gramos. Muy bien. ¿Quién es el ganador o la ganadora? ¿Me ayudan? Muy bien. La ganadora es Ana. Ana es la ganadora porque los dos peces que pescó tienen un total de dos kilogramos novecientos gramos. Aplausos para Ana. Muy bien. ¿Quién será el segundo lugar? Muy bien. El segundo lugar es Pedro. Miren. La suma de los dos peces de Pedro es igual a dos kilogramos ochocientos gramos. Pedro es el segundo lugar. ¿Y el tercer lugar quién será? Muy bien. El tercer lugar es María. El total del peso de los dos peces que pescó María es de dos kilogramos setecientos gramos. Y por último, nuestro amigo José. José pescó dos peces que en total pesan dos kilogramos seiscientos gramos. ¿Le gustó el juego? Muy bien. La ganadora entonces es Ana. Felicidades, Ana. Ha sido un gusto para mí compartir con todos y todas ustedes. Les felicito por el esfuerzo realizado. Sigan cuidándose en casa. Sigan haciendo sus tareas. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Sigan cuidándose en casa.